Hola, mi nombre es Indira, soy de Guadalajara, Jalisco, y este es mi primer año como socio. Empezamos el primer año, nos hicimos socios en Cancún, y este es como nuestro primer año oficial aquí en Los Cabos. En Cancún tuvimos una experiencia que es más para chavos que buscan la fiesta, y aquí nos ha encantado muchísimo porque tenemos dos niños chiquitos de 4 y 5 años, y aquí hemos encontrado un espacio perfecto para los niños, por ejemplo, como pueden ver, ahorita no tengo niños y estoy disfrutando de las bebidas, del ambiente, del maravilloso sol, de los espacios, la verdad, aquí en Los Cabos me ha encantado muchísimo, y sí pienso, para el siguiente año, yo creo que en enero más o menos, regresar acá. Sí nos dimos cuenta que sí valió la pena la inversión, y sí estabas pensando en, ok, ya cuando se acabe estos 3 años de prueba, entonces sí comprar un, o el siguiente paquete, que creo que sí que es el de 10 años. Muy bien, este de los lugares para socios, yo no había conocido al Bar Premier hasta hoy, ya mañana es mi último día, pero se me hace padrísimo, se me hace padrísimo la variedad de bebida que tiene. Recomendación, agreguen carajillo. Sí me ha gustado, me ha gustado mucho la exclusividad que tienen para los miembros, para los socios, se me hace que tienen excelentes bebidas, excelente trato, excelente servicio, y la verdad es que yo nunca había estado antes en un paquete similar a este, y lo recomiendo 100%, yo ya estoy pensando en regresar a Guadalajara y decirle a mi familia, compren, de verdad está súper recomendado comprar un paquete, y más aquí en Solaris. Ahora que me pregunten cómo durmió, qué tal te parece, te hace falta algo, estás bien de bebida, siempre ha habido una atención muy detallada de parte del staff. Yo soy muy observadora y lo que veo mucho es que en otros hoteles casi siempre la limpieza se deja hasta el final, y aquí por donde quiera que camino del hotel siempre hay alguien limpiando, y eso se me hace muy padre, pues, o sea, que la parte de la limpieza del lugar sea siempre presente. Ay, sí, sí, la verdad yo todavía tengo mis dudas si es por la gente de aquí de Los Cabos, o si de verdad es gente así en Guadalajara, nosotros somos muy apapachables, y ven, te invito, y ven, y el abrazo, y eso, y aquí lo he encontrado igual, y es como, ¿y cómo estás? ¿y cómo te ha ido? ¿y qué tal dormiste? ¿y te hace falta algo? Sí, totalmente invitaría a todas las personas que tengan dudas de si convertirse en socios o no, porque yo estuve con la misma duda el año pasado, era que, ay, ¿cuáles son las ventajas? Como, ¿de verdad vale la pena? Y no, sí, ahora que llevamos, en noviembre cumplimos nuestro año oficial del contrato, y sí, sí, totalmente invitaría a las personas que vengan y que conozcan, y a lo mejor, no sé, asusta, ¿no? Asusta un contrato de 10 años y dice, no, a ver, espérate. Pero empezar por una prueba, por conocer, o a lo mejor invertir, porque uno siempre viaja, y vale la pena, o sea, los precios que tienen aquí, las bebidas, las instalaciones, el servicio, y así podría seguir nombrando mucho, creo que vale muchísimo la pena invertir, y aparte, pues si la invitación sí es, vengan, vengan, sean parte de este club.